Esta es una de las obras importantes que vamos a acometer en lo que queda de legislatura para seguir mejorando nuestra magnífica red de carreteras. Se trata en este caso de introducir un tercer carril de doble dirección en esta carretera, en la M503, en el tramo que une la M50 con la M40, que es uno de los puntos más conflictivos del tráfico en nuestra región, puesto que aquí se concentran aproximadamente 100.000 vehículos diarios de esos 250.000 vecinos que están afectados por esta carretera y que afectan a los municipios de Majadahonda, Boadilla, Pozuelo y Las Rozas. El plazo de ejecución de esta obra aproximadamente es un año, por lo tanto para la primavera del año que viene esperemos que estén terminadas estas obras. Hemos hecho un esfuerzo importante, la crisis nos ha establecido muchas limitaciones desde el punto de vista de la inversión, pero este año, como ya hemos dicho, la mejora económica y las prioridades que estamos dando a las necesidades de los ciudadanos nos están permitiendo invertir la tendencia y tomar medidas de beneficio a los ciudadanos, esas congelaciones de tarifas de metro, de agua, etc. Hoy les quiero señalar cómo vamos a incrementar nuestras inversiones este año en infraestructuras del transporte más de un 5% y que tienen por objetivo mejorar todavía más nuestras redes de carreteras, mejorar nuestra conservación y mantenimiento y resolver puntos conflictivos de tráfico.